Hasta tanto que tengamos un sistema efectivo de transporte público, porque no es solamente la pandemia, sino los trancones. O sea, la facilidad que tienen hoy las personas para movilizarse de su lugar de trabajo a su vivienda. O sea, prefieren andar en una moto, que lo saca mucho más rápido del trancón, andar en un vehículo particular o en el sistema de transporte público. O sea, vaya usted y súbase en la estación de la calle 63 en hora pico. O sea, donde todo avalta la normalidad es imposible. O sea, una estación de dos vagones, la calle 100. O sea, las filas que llegan hasta arriba de los puentes es muy complicado. Y sobre todo también porque también, dada el aumento de desempleo en la ciudad por la pandemia, pues mucha gente prefirió hacer parte de esas plataformas digitales de mensajería. Y la moto es su herramienta de trabajo también, para poder hacer domicilios, para poder sostenerse de algo. Entonces, es muy complicado el control sobre la adquisición de motos y el número de motos. Uno podría incluso llegar a plantear algún tema de suerte de pico y placa, pero esto sería nefasto para una persona que es su único medio de movilidad, pero además no de medio de movilidad, sino su herramienta de trabajo. No, pero además hay un elemento, Martín, que se suma y es que está demostrado que el mayor número de accidentes de tránsito en los últimos dos años han sido protagonizados por motocicletas. Sí, las motos son, digamos, los motociclistas, hombres y mujeres, son sin duda el actor más vulnerable, o de los más vulnerables, los ciclistas y peatones lo son. El tercero. El tercero, pero los que generan el mayor número de accidentalidad, pues, de siniestros viales. Y ahí volvemos a otro dilema, ¿no? Y entonces es bueno, pero entonces, ¿qué? Bienvenido a Bogotá a Debate. La moto, la moto, precisamente, le ha dado facilidades económicas a un montón de gente, eso hay que reconocerlo. Posibilidades. ¿Cierto? Posibilidades de poder salir adelante. ¿Cuál es la solución? Y es la respuesta fácil, la de reinado de belleza. Fortalecer y mejorar el sistema de transporte masivo. Que no solo, en una ciudad como Bogotá no puede ser únicamente Transmilenio. Ahorita mencionaba Manuel la multimodalidad. Entonces, a mí me dicen, claro, entonces, ¿por qué estaba en contra del POT? Si precisamente promueve eso, bueno, ya hay los argumentos de por qué consideraba que lo tomaron de manera ligera. Porque, por supuesto, que hay que hacerlo, de manera rigurosa, de manera bien hecha. Está el tema de Transmilenio, buses rojos, ¿cierto? Pero no, en Bogotá dejamos de lado la discusión del SITP, de los buses azules. Que cumplen una función en un modelo eficiente, en un modelo de logística que tenga un mejor sentido, fundamental. Yo me he preguntado y le he hecho la pregunta a la administración, ¿cuántas campañas de promoción de uso del SITP se han hecho en los últimos años? Porque, acuérdense que hubo un cambio de los buses tradicionales, que desde el punto de vista del mercado eran súper interesantes. Como experiencia de usuario era la mejor. Usted tomaba el bus donde quisiera, se bajaba donde quisiera, y adicionalmente usted pagaba y le dolían las vueltas exactas. No necesitaba ir a un sitio, recargar la tarjeta. Por supuesto que es mejor un sistema organizado, por muchas razones. Pero desde la experiencia del usuario, le empeoraron las condiciones. Y los buses del SITP andan en su mayoría vacíos. Hace falta una promoción, una pedagogía, de usar más el sistema integrado de transporte público. ¿Cuántas rutas que no sabemos que existen, las dejamos de utilizar y buscamos otras maneras, digamos la moto, sencillamente por desconocimiento? Luego, si la ciudad ya hubiese hecho un esfuerzo enorme, ya agotó ese lado, ya está el SITP en su capacidad máxima, listo, vamos buscando otras alternativas. Porque todo tiene que ir paralelo. Mientras se mejora el sistema de transporte masivo, mientras se construye la primera línea del metro, mientras sacan los estudios de la segunda, mientras se siguen haciendo los cables. Y también no hemos dado una discusión de fondo, y son los viajes de último kilómetro. Y Bogotá no ha dado una respuesta contundente a esos viajes de último kilómetro, que también en muchos casos, una moto lo termina solucionando cuando lo podría prestar la ciudad. Entonces, yo creo que es la suma de varios factores. Aquí el resultado es, no, pues, cada uno verá cómo sale adelante, cada uno verá cómo resuelve. Siento que a la ciudad le hace falta un poco más esa discusión, y ese diálogo, y esa conversación sobre que venga ahí, pospandemia, replanteamos cómo nos estamos moviendo, y vamos encontrando soluciones de innovación. Yo no creo que sean más vías, por el contrario, un mejor sistema de transporte masivo multimodal.